Con su venia, Presidenta. Adelante. Cuando uno lee el informe presidencial en materia económica, uno recuerda a Jorge Ibargüengoitia, estas ruinas que ves. Cuando uno lee el informe se da cuenta que este gobierno renunció al desarrollo. Renunciaron a la oportunidad de desarrollar una verdadera reforma de la hacienda pública, porque el país sí necesita más recursos, más recursos para ser invertidos con eficiencia y con transparencia, pero sin más recursos estamos cancelando las posibilidades de futuro. Renunciaron a invertir en infraestructura, estamos en mínimos históricos, no habíamos estado en estos niveles desde Obregón y Calles, renunciaron a invertir en las personas, se destruyó el sistema de salud, no hay un sistema de cuidados para el país y no se han generado las condiciones para incentivar a la inversión privada. Estamos en niveles de la crisis del 2008 en materia de inversión fija bruta. Es decir, los motores del crecimiento están simplemente desaparecidos. Y eso sí, se festinan dos temas como si fueran realmente de mucho orgullo. El primero es, se festina que nuestro motor económico siguen siendo las exportaciones, pero al mismo tiempo esas exportaciones, gracias a nuestros tratados de libre comercio, se ponen en entredicho y hoy México está en consultas con los Estados Unidos y la secretaria de Economía que iba a encabezar esas negociaciones pues renuncia hoy porque no hay negociación posible cuando no se quiere escuchar. Se festinan las remesas como si fuera un logro cuando eso tendría que ser la variable de nuestro fracaso. Tuvimos que expulsar a nuestros paisanos para que mandaran el dinero porque no les dimos las oportunidades aquí. Es decir, este gobierno claudicó al desarrollo, claudicó al crecimiento y claudicó a realmente combatir la pobreza. La buena noticia es que ya solo les quedan dos años y México sí tiene opción. Es cuanto.